Hola, somos nuestra querida Cifer Dogma, porque hoy día vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante que a ustedes les va a ayudar muchísimo. Así es. Cómo reinventarse en tiempos de clóset. Y por Dios que es importante, pero antes de eso tengo que cumplir con algo tremendamente preponderante, porque tenemos que seguir usando el hashtag desafío íntime, orden y comparte. Ya lo hemos dicho, ordenemos el clóset ahora que tenemos tiempo, seleccionemos, y las cosas que estén en buen estado las podemos donar a una institución o a la persona que nosotros creamos que las necesita. Por cada vez que el hashtag desafío íntime se use, íntime va a donar un kilo de comida a la Corporación Cultural, Social y Deportiva de Quilicura. ¡Buenas! La donación va a ir al grupo de mayor riesgo que son nuestros adultos mayores. ¡Uy, es que es buena! Por cada vez que se use el hashtag. Así que por favor, a usar con fuerza y compasión el hashtag desafío íntime. Orden y compartes el momento de ayudar, es donde nos tenemos que apoyar todos, ¿o no? Yo comprometo en hacerlo hoy día. Yo también. Hoy día. Me comprometo. Y me vas a mandar una foto. Sí, me comprometo. Y te quiero subiendo el hashtag desafío íntime. A ti también, Juli. Lo subo de inmediato. Por ese kilo de comida, de verdad. Y recordarles también que por supuesto en www.intime.cl hay un montón de ideas para regalar. Hay packs de ropa interior súper, bueno, con la calidad y además los precios de íntime. En pijamas, en sostenes, en calzones, lo que necesitemos. Ahora hay unos packs de pijamas, mamá, hija. Mira qué lindos. Espectaculares. Así que a entrar ya a www.intime.cl. ¿Y el despacho? El despacho gratis. ¡Un peso! Un peso a partir de 19.900 en Santiago y un peso a partir de 29.900 para regiones. Oye, pero tú anunciaste muy bien el tema, Juli. ¿Cómo nos reinventamos? Y un gran amigo nuestro que lo queremos mucho en algún momento declaró en la prensa. Dice, estábamos parados y sin ingresos. Fue lo primero que dijo Juan Pablo Saez, que además tiene una historia maravillosa porque me encanta la gente que tira para las latas y se reinventa. Amorosa. Bienvenido Juanpa y Camil. Camil. ¡Bravo! Un beso con el distanciamiento social que es una lata, pero hay que hacerlo. Si no, abrazarías. Bueno, muy feliz y agradecido esta invitación. Y es real, estábamos en Buen Chileno sin ni uno porque yo cometí la inocente decisión de tener todos mis huevos en una sola canasta, que es el teatro. La gente sabe que toda la vida he venido aquí a contar historias de teatro, de las obras de teatro. Vengan al teatro. Y de repente, pandemia, y Presidente de la República, hice teatro cerrado. Teatro cerrado. Y al día siguiente ya no teníamos ingresos. O sea, no es que a la semana, sino que al tiro ya no hay ingresos. Uno siempre tiene un poco de ahorro para poder cumplir con todos los proveedores, los trabajadores. Y así fue como pagamos marzo completo a todos los trabajadores. Abril, en gran parte, tuvimos que acogernos a este proyecto de ley del seguro de cesantía. Pero hay muchos costos que tenemos que seguir pagando. Obvio, claro. Y entonces yo dije, Ana, en la casa encerrado, los primeros días divertido con los niños. Pero después yo dije, no, esto no puede ser. Yo tengo que trabajar, yo soy trabajólico. Y mi señora, que está aquí presente, es chef, se le ocurrió esta idea de que hiciéramos pan, bollería francesa. Así que estamos ahí. Yo soy el delivery, ella es la chef. O sea, si la gente pide, vas a llegar tú más encima a entregarme las cosas, Juli. Y la gente te juro que no cree que yo soy el delivery. Y me dice, ah, era verdad que era ahí tú. Y digo, sí, pero con distancia, por favor. Hay algunos que me quieren... O, foto, la celta, claro. Llegaste a la casa de mi hermano la semana pasada. Llegué a la casa y casualidad. O sea, sí nos contabas. Mi hermano de las culitas de toda la vida, ya unos 30 años. Y llegué y dije, no, debe ser casualidad, esa es la casa del lado. Y él efectivamente me hizo el pedido, la Rosita Aguirre, su señora. Y fantástico. ¿Cuán Pablo? Están apoyando. Una pregunta, porque tú con Camil, tú dices, bueno, Camil sabe de repostería. Claro, ella cocina, yo hago el reparto. Pero ¿cómo se fue dando la creación? Desde la idea hasta tenerlo acá en la mesa con unos envases preciosos. Fue muy complejo. Mira, aunque a mí me cuesta dejar de hablar, le vamos a dejar a ella que cuente. ¿Les parece? Pero me encanta la idea, pues. ¿Cómo no ha sido la idea? Camil. No, esto nació porque estábamos, obviamente, llevábamos muchos días en la casa. Sí. Habíamos ordenado los clóset, habíamos limpiado las canaletas, ya habíamos hecho todo, todo, todo. Y Juan Pablo, de verdad que es súper trabajólico. Entonces estábamos ahí pensando qué hacer. Dimos mucha vuelta con el teatro. Y de repente necesitábamos nosotros también comprar pan y cosas como todas las casas. Y de verdad que me costaba, me estaba costando mucho hacerlo con las aplicaciones. Porque no había compradores ni, bueno, entonces dijimos. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? En verdad nosotros tenemos cocinas industriales, tenemos hornos, tenemos chefs, tenemos gente con la que trabajamos, tenemos un equipo. Proveedores buenos también que están parados. Claro, armemos un concepto, bueno, a mí me encanta y siempre la cosa francesa, la gastronomía francesa, siempre me ha gustado mucho ponerla. Claro, yo soy banquetera de origen. Sí, de familia francesa. Tu papá, de hecho, nació en Francia. Él era francés, sí. ¿Siempre cocinaste en tu casa estas 15 veces? Siempre, 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 siempre. Oye, creo que te sale la casa. Claro, yo estaba parado con el teatro, pero a ella le pararon todos los eventos de empresa. Claro, eso comentaba. Chilenos, no somos los únicos. Y entonces, claro, dijimos, bueno, partamos con lo que se puede. Pero para que la gente sepa, estos son productos que llegan congelados a la casa, ¿no es cierto? Eso es claro. Es una gran ventaja porque la gente hace el pedido una vez, supongamos una vez para la semana o una vez para el mes, y va descongelando a medida que tiene ganas de comer. Hay días que pueden no querer comer bollería francesa. Obvio. Y lo guarda hasta el domingo, por ejemplo. Y esa caja es como el pack de Por el Día de la Mamá, me contó Camilo, ¿no? Tenemos una caja especial, tres modalidades que las pueden ver en la página web, que es www.lacoquette.cl y ideal para que puedan hacerle un cariñito especial a las mamás, porque muchos estamos sin poder ver a las mamás. Sí. Y queremos regalarles algo, bueno, aquí hay una posibilidad de meter, qué sé yo, pan de chocolate, rollitos de canela, pan de campo francés. Tenemos unos excelentes croissants, tenemos también los macarrones, mermeladitas, hay muchas variedades. Camil, una pregunta, ¿cuánto tiempo se demoraron desde que dijeron ya? Tenemos todas las condiciones dadas para poder hacerlo hasta concretar y ya empezar a vender. ¿Una semana? ¿Una semana? ¡Una semana! ¡Ay, qué rápido! Pasan dos cosas. ¿De qué depende eso que sea tan rápido? Pasan dos cosas. Nosotros originalmente éramos banqueteras, entonces no era que había que ir a comprar todos los refrigeradores y todas esas cosas. O sea, los teníamos. Hubo que trasladar algunas cosas que estaban en el teatro para la casa, por ejemplo. Claro. Y el resto, bueno, la Camila es muy hábil en el diseño, en armar rápido esta página web que la hizo ella, es muy tecnológica. Y yo lo único que quería era salir a repartir. Igual reaccionaron. Y por ahí lo puse en mi Facebook y alguien del Facebook, algún periodista lo vio y salió una nota en loop. En loop. Y ahí ya para adelante, ya no había cómo parar. Qué maravilla. Había que salir a atender a los clientes. Oye, pero además a mí me encanta, encuentro Juan Pablo, además que es un ejemplo, ¿no? Porque me encanta motivar a la gente en tiempos de crisis cuando uno se tiene que reinventar y no nos tenemos que bajonear porque siempre hay una salida. Y tenemos dos ejemplos más para compartir esta mañana porque nos vamos a conectar con dos grandes amigas. Ahí tú me indicas, Juli, si el señor director te dice algo, porque está una gran usuaria del hashtag Desafío Íntime Eugelemus, que ya va a aparecer ahí en pantalla. Y mi querida Fla, la Flaviana Sealing. Mi ex H.V. ahí está. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien. Aquí estamos. Oye, la... Dile, habla Euge. Ah, acá estoy. Un besito a todos de lejos, desde la casita. Bueno, en esos tiempos difíciles, yo siempre con Íntime también ahí en el desafío que estamos haciendo. Ya tengo ropita, juguetes y muchas cosas separadas, amiga. Ahí estamos viendo a Flaviana. Hola, Flaviana. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Afife, tú nos contabas que ella también está emprendiéndose, está reinventando. Claro, porque la Flaviana hacía muchos eventos y tal como hacía Juan Pablo y la Camil, los eventos se cayeron todos. Entonces, Flav, estás haciendo ahora clases de baile online a través de tu Instagram, ¿o no? Claro. Hoy día me pasaron muchas cosas. Yo también como cocinaba mucho en la casa, la gente me pedía las recetas, empecé a bailar con los niños, incentivar a las personas a quedarse en la casa. Y las marcas buscaron ese trabajo para su gente, para la gente que no puede salir, la gente que no sabe cocinar, la gente que quiere hacer un poquito de ejercicio. Entonces, yo junto a los niños hemos bailado, hemos hecho muchas recetas ricas y trabajado con las marcas, haciendo ejercicio con las personas. Por ejemplo, yo estoy, no sé si puedo hablar la marca, yo estoy también con Quempiña los jueves bailando con toda la gente. Todos los jueves. Mira, Flaviana. Gol tu braseo, gol tu braseo. Gol tu braseo. ¿Cuál es tu Instagram? Porque tú lo haces todo a través de tu Instagram. Así es. Entonces, para que la gente te pueda seguir y aprender a cocinar. Mi Instagram es arroba, arroba Flaviana Siling. No sé si lo puede poner ahí, mi nombre completo, arroba Flaviana Siling. Mira, les cuento que hace un par de meses yo regalo muchos productos a la gente. Y yo sé que mucha gente no tiene condiciones. Entonces, si ustedes ven todas las marcas que trabajo, todas estas fotos son regalos para las personas. Qué buena. Entonces, todos los que quieran participar pueden estar ahí participando porque cada mes una persona se gana. Un par de quesos se gana con cursos de lavador para lavar la ropa, para bebidas, para comidas, pescados, carnes, de todo ahí. Así que ayudar a la gente, ayudar a nosotros en esos tiempos difíciles. Me gusta la actitud de la Flav. ¿Sabes por qué? Porque finalmente de esto salimos todos juntos. Sí. Y todos nos tenemos que ayudar y apoyar para ir mejorando nuestra calidad de vida y sobre todo nuestra situación. Tú hablaste de una palabra clave en todas estas cosas de reinventarse, que es la actitud, la fuerza, la actitud. No hay que bajonearse y por eso también quiero compartir con ustedes el testimonio de Euge Lemus. Es una amiga que yo conozco mucho y puedo dar fe de lo tremendamente trabajadora que es. Ella está haciendo un programa todos los días a través de su Instagram, Mi Closet, Tu Closet, ¿o no, Euge? Y por supuesto potenciando el hashtag Desafío Íntimo. Cuéntanos un poco cómo te reinventaste, Euge. Bueno, hola a todos, hola a todos. Qué lindo verlos que sigan para adelante con esa buena energía. Creo que es fundamental hoy día que contagiemos buena onda, que le demos para adelante. Porque hay mucha gente que está bajoneada, hay gente que le cuesta. Nuestro mundo se nos desmoronó, nuestras rutinas, las cosas que teníamos. Y hoy más que nunca tenemos que ser resilientes, tenemos que reinventarnos. Bueno, yo soy Mi Closet, porque es que estoy sacando la ropita para regalar. ¿Esos son zapatos los que tienes colgados, esa cantidad? Mira, mira la cantidad, todos los tonos de rosados. ¡No! Y la Euge regala mucho, a mí me consta, regala siempre, siempre, cualquier cantidad de cosas, sí. Hasta a mí, a mí me han regalado varias. ¡No! Trabajando en la industria de la moda, justamente, yo siento que es mi obligación, de alguna manera, hacer que la ropa tenga larga vida. Me sumo también a lo que decía Fla, en mi Instagram estoy haciendo un montón de sorteos, junto a las marcas que me acompañan todo el año, zapatos, antiojos, desde ropa hasta comida. Y todos los días a las 4 de la tarde estoy con mi Closet, tu Closet, donde estamos dando datos de ropa, además de, obviamente, contagiar buena onda y pasar de la mejor manera esta cuarentena. Y contagiar esta cosa de sigamos haciendo, reinventémonos, démosle para adelante. Yo creo que si tenemos una idea, si algo se nos apareció en nuestra cabeza, es porque lo podemos hacer. Por eso me encanta que ustedes sigan transmitiendo todos los días con esa buena energía. Euge, cuando pase todo esto, quiero ir a tu Closet. De verdad, solo mirar la cantidad de zapatos que tienes. Pero ahora ordenar para poder usar mucho, Euge, el hashtag desafío íntimo. Es verdad. Claro. ¿Y dónde te podemos encontrar para que la gente te pueda seguir, pueda participar, por ganarse uno de esos zapatos tan lindos que se ven, Euge? ¿Tu Instagram es? Hay mucho concurso. Mi Instagram es arrobaeugenialemosos, en TikTok soy eugelemosos. Así que los invito. Estoy con un montón de tutoriales. Bueno, todo sobre la moda, lo que a mí me gusta, dándoles tips para que aprovechemos a aprender de maquillaje, de look. Hacer todas esas cositas pendientes que después nunca tenemos tiempo o antes tampoco teníamos el tiempo. Y sobre todo para que participen, porque al igual que Fla, como decía, estuve hablando con las marcas que me acompañan. Y en este momento tenemos que darle una manito a la gente. En este momento tenemos que, a través de un sorteo, de un pequeño producto, de lo que sea, transmitir buena onda, llevar buena energía. Así que eso, los invito a que se conecten todos los días a las 4 de la tarde. Les mandamos un beso gigante. A ti, querida, te quiero mucho. Yo te adoro, mi Euge. Te mando un beso grande. A ti y a la Fla, son dos mujeres que yo conozco y puedo dar fe a los trabajadoras que son. Y lo que decía la Julita. Un besito que tienen aquí. Parecen paisanas, ¿eh? Tienen aquí. ¿Por qué? Se contagia. Bueno, para la pega como la fifa que hay. Sí. No, pero bueno. ¿Y usted por qué tomó la lagita? Gracias, Fla. Gracias, Euge. Chao, chao. Las quiero. Muchas gracias a ustedes. Beso, Euge. Un beso con mucha fuerza y cariño para todos. Acá estamos. Y a seguir transmitiendo energía positiva a todos nuestros compatriotas. Y a usted, Juan Pablo, y a usted, por supuesto. Camil, ¿dónde los pueden encontrar? Ay, qué amorosa. Tenemos nosotros, a través de la página web, que están todos los productos y los precios y también se puede ahí hacer la compra de forma automática. Es www.lacoquette.cl. Y mostremos de nuevo el Instagram. Y para los más modernos que les guste el Instagram, está... Cami, ¿cómo es? Arroba la coquette panadería. Que ya va a salir en pantalla para que sigan a la coquette. Puedan hacer sus pedidos. Les van a llegar las cosas congeladas. Ahí está en pantalla. Y después de horneadas, mira cómo la pinta existe. Oye, es fabuloso. Oye, el delivery, el delivery, nada más, nada menos que el papá. Hago yo todos los que puedo, pero como ha ido creciendo la pyme, me ayuda un hijo mío, que también es actor, que se llama Lucas. Y tenemos una amiga que tiene cuatro hijos y está sin pega, que nos estamos ayudando. Y ella también hace lo barnechea. Me encanta que todos nos ayudamos. Yo hago Maipú, hago La Florida, hago Puente Alto, hago todas las comunas que puedo. Oye, esta caja es especial para el Día de la Madre, pero también cada uno puede armar su propia caja. Perfecto. Eligiendo los productos que quiere y se lo puede regalar también para el marido, para los hijos, para los vecinos. Cumpleaños, aniversario. Ahora viene el Día del Trabajador. También él. Un empresario que quiera regalarle a sus trabajadores que han estado aperrados en este tiempo puede regalar una caja del trabajador. Querido Juan Pablo, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar acá esta mañana, Camil. Muchísimas gracias. De verdad que le siga yendo fantástico, que puedan seguir dando trabajo a más personas. Eso es lo importante. Y como siempre, querida mía, este aplauso es para ti. Gracias a CIF, este fue el cómodo. Gracias a Inti, que no se olviden de seguir usando arroba, desafío Inti.